Música Estamos esperando que salga el avión a Perú Elena del avión Ya estamos bien arriba Estamos acá en el aeropuerto de Lima Ahí se ven las montañitas Llegamos al aeropuerto de Santo Domingo en Punta Cana El avión Pero ya llegamos Este mar no tiene desperdicio, es hermoso Se ven tres colores Esta es la playa del hotel Ahí está el faro Toda la gente, es hermoso Es una pileta Las reposeras, el cielo, está divino Como pueden observar Estos bellos animalitos Hay en todo el hotel Hay un cisne Uno en película veo flamencos Y dice que lindos que son Sí, son hermosos Divinos, la verdad Son hermosos Realmente La paz que tiene este lugar El agüita, el ruido constante Y acá estamos en la parte de la pileta Las piletas Allá hay un hidromasaje Que si no te pones bien te ven el culo Así que hay que ponerse bien Todavía sigue la pileta Y allá lo más importante Es el bar de la pileta Donde podes tomar lo que quieras Un traguito mientras estas ahí nadando Un chocolate Y después voy a comer yogurt Con unas frutitas Y me saqué unos ¿Cómo se llamaba esto? Muy grande El jugo de cenador y la ciruela Yo Panqueques con Nutella Y huevo revuelto Yo si tengo tiempo Y jugo de ananá Y cereales de chocolate Cereales de chocolate Yo dije que no iba a engordar No me sale Es la fiesta de la paella En la playa Estamos por arrancar El viaje A Islas Saona Estamos más gorditos Más gordito ¿Vos delfina? Sí Sí Bueno Dolmorpi Hace engordar Llegamos a la piscina natural La cantidad de colores Que hay El mar turquesa Verde Y allá más azul Es hermoso La verdad Divino Una estrella de mar Una estrella de mar Que linda Estrella de mar Y estas son las Islas Saona Excelente la verdad El barco que nos trajo Mi mamá Mi tía Mi prima La verdad Impagable a los ojos Ojalá la cámara tome algo De lo que realmente es Y este es el restaurante Geisha Un restaurante Todo Japonés Japonés A Ojalá Alon Que las mesas están Al lado de donde se cocina No vamos No Voy a llorar No 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 Y ya Estamos Afuera ¿Dónde estamos? ¿Qué? ¿Dónde estamos? Ya tú sabes Ya tú sabes ¿Qué estamos esperando? A que nos lleven al avión Que nos lleven al avión Que nos lleven al avión Esperando Subir Al avión Y así es como Másicamente pasamos De 35 a menos 2 grados Hace frío Estamos en Córdoba Voy a llorar